¿Qué tal Juanmigo? Yo soy Luz y estoy muy muy feliz porque estamos en Hamlet y aquí hay unas cosas que me encantan que son los ositos, vean este osito, yo tengo uno igual, son hermosos y lo que es significativo de Hamlet es que tienen diferentes versiones, está unos más clásicos, este se mueven más los brazos, están increíbles, vamos a ver por acá otros peluches que tienen, tienen justamente leones, los osos, más osos, estos son bonitos, son clásicos preescolares, me encantan pero si mi sección favorita de Hamlet es esta, los peluches, porque son osos edición especial, ese es el primer oso de Hamlet, que es haciendo remembranza al clásico, y pues bueno, aquí con disfraces de princesas, hadas, vaqueros, piratas, está muy padre, por acá los títeres de ovejitas son la onda, los monitos, más monos, los orangutanes y gatos, todos estos gatitos son la cosa más adorable del mundo, porque aparte muchos los ves, y los perros son preciosos, vean la vaquita, estos me encantan, soy muy muy fan de todos los peluches de Hamlet, que se ven algunos muy 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 realistas, y encuentras de lo que quieras, si eres fan de alguno, en especial, el pavo real me encanta, lo que es también de este lado, el avestruz, por ahí encontramos unos hipopótamos, cocodrilos, focas, de todo hay, los pingüinos, y pues bueno, amigos, aquí hay otros, miren ahí está el hipopótamo, tortugas, mi hermano es muy fan de las tortugas, y por aquí ya encontramos los más clásicos, aquí están de Mickey, Minnie, Pau Patrol, Janisti, miren qué bellezas, el cangurito, y unos raros, que en muy pocas veces los he visto, de Zinc, aquí están las DC Super Hero Girls, todo lo de Cars, y estos cabezones, estos me encantan, la colección, muy bonita, Big Bear, por ahí arriba, bueno, es el oso de Marsha, precioso, y pues bueno, bueno, amigos, vamos a ver qué más encontramos, yo soy muy fan, cariñositos, todos se sincronican y cantan juntos, y pues, continuamos, bueno, amigos, continuamos, estamos en época navideña, época, 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 está genial, y pues, miren, aquí están todos los duendes, entonces, estos, el boss, my elbo, traen una historia, traen una carta muy padre para los niños, y tú como niño lo necesitas en tu casa, tú como papá, necesitas regalárselo a tu niño, porque está muy padre, pero eso no es algo, vienen con diferentes compañeros y personajes, aquí están los osos, aquí hay más elfos, yo amo esta colección, y por último, aquí está Kinex, en esta sección, vamos a ir a buscar más cosas, y pues, sigan mejor amigos. Vi este y me enamoré, ¿ustedes por qué creen? Es de Bella, ya habíamos visto los libros, más bien, los cochecitos, este es un coche de Bella en libro, y era de, ah, pues, está muy padre, ¿por qué no está el coche de Bella? Porque están todos los de las otras princesas, porque ella trae su pista de carreras, véanla, es interactiva, Fisher-Price hace cosas maravillosas, Castillo de Bella es hermoso, y pues, por acá tenemos la granja, que también me gustó, si es, no, no es la granja, es el de rescate, ahí están los bomberos, está muy padre, y aquí están los carritos que les decía, son del resto de las princesas, con su carrito, muy, muy padre, pues vamos a ver, ¿qué más hay, juegan? Hamlet's tiene algo muy mágico y especial, y son todos estos sets de dibujo y demás, son increíbles, maravillosos, miren, aquí está, para pintar diferentes animalitos de cerámica, este, vean esta cosa tan maravillosa, si quieren ser artistas, si les gusta pintar, aquí lo pueden encontrar todo, estos son sets exclusivos de Hamlet's, tienen todos estos que están increíbles, tienen diferentes aromas, colores, para tener esponjas con los niños, para sacar el pequeño artista que todos traemos dentro, está padrísimo, ahí trae más sets de pintura, y es, creo que también de mis partes favoritas de Hamlet's, todo lo que tienen para hacer manualidades, vean este con stickers, los colores, no, yo necesito uno de estos en mi vida, ya sea este de color, este de aquí abajo, o ese, vamos a ver qué más encontramos, juegan míos, y bueno, junto a la sección de arte, tienen todos los libros, son cosas a veces un poco raras de encontrar, pero ahorita casi pego un grito, porque soy muy fan de toda la colección de libros de Christopher Paolini, de Aragón, son cuatro libros, son maravillosos, si no los han podido leer, son estos, Eragón, Eldest, Prison Girl y El Legado, si no los han podido leer, léalos, son de mis libros de fantasía favoritos, es muy bello, y pues bueno, aquí encuentran de todo, también ya clásicos, como Harry Potter, pero en inglés, está maravilloso, y este es un libro para colorear de Eragón, lo necesito, lo quiero, quiero a Zafira, eso es relajante, lo necesito, vamos a ver qué más hay. Y miren qué me encontré, bueno amigos, el Slinky original, no bueno, está sensacional, vamos a seguir viendo. Y vean que ya llegó, ya está aquí, los Metals Minis de Disney, está muy padre. Y pues con los libros, aquí está Super Hero Girls, que es justamente esta otra parte de libros que también tenemos, Hora de Aventura, no, 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 o sea, está increíble, si están empezando a leer, si quieren leer más, vamos a ver qué más hay por este lado. No, 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 es lo que es así. Ay, bella, colecciones de películas, Elsa. Está muy, 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 muy lindo. Vamos a ver. Metals. Dizzy. Acá tenemos Metals de todos estos, están muy padres. Y Los titans Ven que hermosura Más osos Amos los osos Y vamos a la segunda parte donde hay más osos En Hamleys Sin antes pasar por Aquí lo nuevo de Los cigotos Y lo nuevo De los casimeritos Bueno aquí es este De Destroyer la sección Esta está bonita Están tiernos Vean que Belleza He de reconocer eso Tienen Cosas muy bellas Y también Otra parte muy importante Es todo lo de ciencia Que tiene Mi primer juego de química Se ve increíble Y encontré ese retorno Con lo que Abby será muy muy feliz Y es Estos dos El joven arquitecto Para hacer en 3D Queja de música Queja de raspados Está Padrísimo Y pues todo Esos son toda la parte de ciencia Que tiene Hamleys Me encanta juego amigos Si no han podido venir Vengan Vale la pena Y ya están abriendo en otros estados Eso está Muy padre Acá es más de niños Pero hay algo Que necesito En mi vida Es Y este Chimuelo Este Porque Si no han visto la serie De este Los protectores De ver Al borde Del abismo Es la nueva serie De Netflix Por así decirlo Este es El ojo del dragón Y me llama mucho La atención Que se va a ver Si se va a ver Como la serie O demás Aquí está Cisalladura Que es de los personajes De la serie No de las películas Entonces vale la pena Tener estos Estos amiguitos En la colección Y Aquí está Carreras Al borde Y Chimuelo Ya saben Con otro sombrero Aquí es Con otra cola Vamos a ver Que más hay Cars Que me vuelto Fan De los minis Con los minis Que hay Y lo padre Es que aquí hay Unos muy raros Y eso está Muy padre Por aquí Ahí está De la carrera De los camiones Ay Ahorita lo recojo No dejarlo Estiradero Y aquí están De los difíciles Que no había visto Y uno que me fascinó Es este Que es justamente Cruz Ya con su Traje de Dainoco Vamos a ver Que más hay Para no Este Desestresarse Los juegos De mesa Clásicos Vamos a ver Las niñas La sección De niñas Vean Que bella Se ve Happy Place Ya todo Junto a este Esta me gustó Mucho Esta con los gatitos Me gustó mucho Y se me hacen Tan lindas Esta si La casita feliz Se me hace Increíble Por acá Tenemos a Shopkins En el club De Chef Si no han visto La película Veanla También vale Mucho la pena Es muy divertida Y te enseña De muchos valores Y cosas Y está bonita Para los niños Y no para niños Otra De las cosas Exclusivas De Hamlets De Hamlets Uy Los tu seis Esto lo necesito Esto lo necesito Este no lo había visto Y es hermoso Por favor Lo quiero en mi vida Vean Este es hermoso Los hielos Vean los hielos Hielos Y como habíamos dicho Desde cualquier parte De la casa O del centro comercial Aquí está El armario Con zapatos Ropa Este es el tocador Vean ahí están Los labiales Los barnices Está muy padre Y este ya es Un set más grande Que estamos viendo allá Estos usáis Los diferentes Me gusta Easy De los patitos Y aquí está Todo Lo que trae Hamlets Para hacer Tus propias cosas Es muy padre Las pulseras Estos son como Accesorios En forma de lados Está muy padre Nunca se me hubiera Ocurrido hacer eso Labiales Barnices Y demás Aquí puedes encontrar Para hacer Tu propia decoración Las uñas Está padrísimo Ay El arco Este es el arco De Rapunzel Esto los traen Nuestros amigos De Rus Lo de Hasbro Que bellas Y Pues aquí está Princesita Sofía Edición mini El castillo Más cosas Vean estos Que estos pueden hacer Sus propias figuras Bufandas Tejer Esto es algo Que nunca aprendí a hacer Nunca aprendí a tejer Sé coser A manos Sé coser Yo diría que bien Pero bueno Aquí está Enchantimals Ahí llegó Pero Pues vamos a ver Que tanto hay por acá Por favor Yo los he visto mucho No he encontrado la serie Platíquenme De que se trata esto De Hanazuki Por favor Porque lo he visto mucho Y se ve Bastante divertido Los colores Me llaman mucho la atención Uy Vean Esta me encantó Parece el científico loco Pero es una maestra de escuela El portátil Las casas American Girls En Mega Construx Este me gustó mucho Está muy padre De Mini Mixi Cubes Y ya De Se me ha hecho una de las mejores películas De Barbie No sé ustedes Pero me gusta mucho Si no la han visto Veanla Y enamorense como yo Un poco de Todo lo que hay De Barbie My Little Pony Este Monster High La Mujer Maravilla DC Super Hero Girls Hay de todo un poco Pero yo ya sé que me voy a llevar Es en unos coches de Cars Aunque ustedes no lo crean Y Ok Está Creo que la colección completa Capmore Está Adrian Está padrísimo Ladybug Por favor Por favor No hay Marinette Pero si está Antibug Y Claude No No hay Marinette A ver A ver A ver A ver No Hay pura Este Ladybug O sea La difícil ahora va a ser encontrar a Marinette Más peluches de estos cabezones Me encantan Me encantan Me encantan Espero que yo saquen Stitch Por favor Por favor Por favor Rose Háganme caso Por favor El unicornio Volvería loca Mi sobrina Y pues acabamos Con la segunda sección De peluches de osos Que son maravillosos Vean aquí en su esplendor A los osos Me encantan Veanlos Están padrísimos No bueno Ya casi acabamos Pero Esto Me encanta también Yo sé que todo me gusta Pero no Ahí son Allá de niños Que no soy fan Pero esto sí Porque son actividades En familia Este de bolos Ahorita estaba buscando otro Creo que ya se agotó Este para jugar en familia Tienen muchos kits Tienen muchos kits De varios juegos En uno Por decir Aquí está Lo que es la cancha De basquetbol Los dardos Y demás Está padrísimo Y me gusta venir a Hamlet Por eso Porque encuentras cosas Que son exclusivas De aquí Y cosas muy nuevas Raras a veces Así que si no han venido Los invito a que se den una vuelta Y vean todo lo que tiene Hamlet Incluidos Juegos de mesa Este de construcción Lego Megablogs Mecano Tienen una zona Enorme de Lego Por allá Pero bueno Amigos Yo me despido Yo soy Luz En otra visita A tienda Esta vez en Hamlet Y esto es lo que más me gustó a mí A mí Por eso Ustedes necesitan venir Para que vean Que les gusta a ustedes Nos vemos a la próxima Besos